Una vez más Lindo muchachito no me bote Yo no necesito que me bote Lindo muchachito no me bote Yo no necesito que me bote Yo solita ya quiero marcharme Porque estoy cansada de este sufrimiento Yo solita ya quiero marcharme Porque estoy cansada de este sufrimiento Así llegamos A Santa Cruz Cortota Campanero Cuatro cañadas En San Julián A los garcitos de copas Esta bailadita de Olicio Arenas Mi señora Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Si tienes otro amor No me importa Ya no te amas Tengo que olvidarte Si tienes otro amor No me importa Ya no te amas Tengo que olvidarte Tú solito Yo solito te lo he juzgado Por tus malos tratos Voy a olvidarte Tú solito te lo he juzgado Por tus malos tratos Voy a olvidarte Si tienes otro amor Si tienes otro amor Si tienes otro amor Ya no me importa Ya no te amas Ya no te amas Tengo que olvidarte Una vueltita Una vueltita Otra vueltita Una vueltita Tú solito Tú te lo he juzgado Por tus malos tratos Todo vas a pagar Tú solito Tú te lo he juzgado Por tus malos tratos Todo vas a pagar Algún día lo pagarás Todo lo que me has hecho Tanto vueltitas 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 Tú solito Te lo he juzgado Por tus malos tratos Todo vas a pagar Tú solito Te lo he juzgado Por tus malos tratos Todo vas a pagar Ahora nos vamos En Santa Cruz Montero A Radio Gema Vámonos 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 Bailando 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 No 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 Bailando Tantovu Gracias.